No dejar a nadie atrás, previniendo el embarazo en adolescentes en Honduras. Honduras es un país de ingreso medio-bajo, con una población de 8.7 millones de personas, donde el 47% es menor de 20 años, y una de cada cuatro adolescentes ha sido madre alguna vez. Ante esta situación, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lidera una respuesta multisectorial, que busca no dejar a nadie atrás, para garantizar que adolescentes y jóvenes alcancen su pleno desarrollo. Nuestras acciones comienzan de casa en casa, con las familias más vulnerables y excluidas, en el marco del programa Mejores Familias para una Vida Mejor, que tiene como propósito garantizar el acompañamiento y apoyo para mejorar la salud y las condiciones de vida, con énfasis en la comunicación intrafamiliar, promoviendo el diálogo sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. En las escuelas, los maestros capacitados en el curso Cuidando mi Salud y mi Vida, promueven la igualdad de género, autoestima, valores y habilidades para la vida entre sus estudiantes. También contamos con la Escuela para Madres y Padres de Familia, en la cual los docentes facilitan un espacio para mejorar las relaciones familiares, compartiendo experiencias en la formación integral de los y las adolescentes y jóvenes. Contamos con más de 50 servicios de salud integrales para adolescentes, que dan consejería en salud sexual y reproductiva y atención médica diferenciada para adolescentes. Dentro de las escuelas, también realizamos ferias integrales de prevención de embarazo en adolescentes. Yo decido cumplir mis sueños, con un enfoque participativo, recreativo y cultural. La atención integral se complementa con el programa presidencial Ciudad Mujer Joven, que fomenta habilidades para la vida y la prevención del embarazo en adolescentes. En los municipios, los alcaldes, delegados municipales, oficinas de la mujer y juventud, redes de adolescentes y líderes comunitarios, fomentan oportunidades de educación, empleabilidad, inserción laboral y emprendimiento. Se fortalece a los medios de comunicación juveniles, para que difundan mensajes claves en prevención de la violencia basada en género, autoestima y proyectos de vida. En el Congreso Nacional, se logró aprobar la Ley Fundamental de Educación, que establece la universalización de la educación, inclusión y mejora la calidad de la educación, así como las reformas a la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, que incluye la protección de los derechos de las madres, adolescentes y sus hijas e hijos, y la eliminación del matrimonio infantil. Esfuerzos comunes de diversos sectores, invirtiendo en juventud sin dejar a nadie atrás, garantizan una vida mejor, en la cual adolescentes y jóvenes cumplen sus sueños, metas y proyectos de vida.